Estos días estamos desarrollando en el Media Lab una serie de talleres que se enmarcan dentro de la European Commons Assembly, que tratan de distintos aspectos relacionados con los comunes urbanos. Lo que podemos hacer es estrategias comunes sobre diferentes temas de la Comunidad Urban, como la Comunidad de la Comunidad y la economía colaborativa, el derecho a la ciudad y los espacios públicos, los cambios legales para la Comunidad. Distintos aspectos de la puesta en práctica de este concepto de los comunes urbanos que creemos que además se articula muy bien con el trabajo que ha venido desarrollando el Laboratorio del Procomún aquí en el Media Lab. En Media Lab llevamos más de 10 años trabajando en esta línea donde se reúnen personas con diferentes experiencias, diferentes bagajes para discutir, compartir o dialogar sobre el Procomún o sobre los bienes comunes. Estos talleres lo que buscan es hacer un análisis, una especie de mapeo de cuáles son las características comunes en toda Europa a algunas de estas prácticas y de alguna manera dibujar un mapa del tesoro que nos ayude a encontrar gente con la que hacer cosas colectivo. Hemos realmente touchado a mucha gente de toda Europa que han reunido en diferentes capacidades para trabajar. Comunidades en la ciudad nos ayudan a construir un ecosistema más fuerte. Podemos ir ahora avanzando de algo que se llamamos un sociedad social, a una sociedad común y una sociedad común. Podemos tener una idea de la Universidad de CIVIC. La Universidad de CIVIC ha emergido de nuestra práctica colectiva y trabajando durante un tiempo con cuatro comunidades en Londres en proyectos que se basen sobre ideas de los comunes. Urban gardens, kind of community spaces, which were self-managed, self-organized spaces, where they collectively manage the resource. We don't understand that the commons is what's left if you just think about the private, the public and the commons. They are interrelated, so we are coming back to what's the meaning of the right to the city and the commons is really at stake there. We have to start thinking that we as societies, organically, we start creating data sets that should be also part of this commons guide and that should be available for everyone to search but also to reuse. Our beliefs are that users should be able to securely hold their data, publicly validate data such that it can be recognized in the specific data coordination community, choose the data coordination communities that they're a part of, and also participate in the governance of those data coordination communities. Through data, our daily lives are being monetized by big companies who are collecting our data. used data to change people's supplies and allowing these data to become a private data inside. To this is something that we... we were discussing and the different... there are possibilities to leichter models and how we can protect data, how we can use them for the common good, and porque hay mucho valor en ellos, por supuesto. Es un principio muy importante en la ley internacional es la libertad de los seas. Los recursos de los maritimes, que son los minerales, los peces, son limitados. Es algo que tiene que ser manejado, porque si no haces nada de ello, estos recursos limitados van a ser overexploitados. Así que la legitimidad de regulación es, en realidad, una cuestión de survival. Creo que el modelo de la Asamblea, la Asamblea de la Comunidad o la popular Asamblea, es algo muy interesante para implementar eso. Porque es un proceso de abrir la discusión, de abrir la relación y la exploración de la utilización de estos nuevos comunes en el nido, por ejemplo. El ECA tiene que ser un equipo que proporciona los recursos para conectar personas en diferentes lugares en Europa, para trabajar en sus propios propios. Fue trabajando juntos, trabajando en diferentes temas y temas, y crear colaboraciones, pero también produciendo ideas, políticas, propuestas, estrategias. Así que la metodología es realmente hacia eso. La metodología es realmente hacia eso. Solicito.